¡Anawón, suco! Es posible huir de Quan Chi, Kitana. Puedo ayudarte, como Bihan me ayudó. Te acercaste mucho a Bihan. Las emociones te corrompieron. Las emociones me liberaron. No lo entiendo, Kitana. Yo odio las cosas que hice aquí. Pero tú disfrutas con esto. Me perda. Ya no soy una víctima. Sé a qué te refieres. Pero uno no se reivindica así. No, 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 no. ¡Mucho más letal que tú! ¡Mi furia es imparable! No digas que no te avise. He de creer que hay esperanza para ti.